Bueno, Agustín Canapino se terminó la clasificación y una nueva pole para tu Chevrolet número 26. Bueno, gracias, sí. Todavía me dura la adrenalina de esa vuelta. Fue increíble. Goma Sleek, pista húmeda, primera vez que usábamos la goma Sleek en el día. Tenían que hacer el currón a fondo a matar o morir. Fíjate, Werner, lo que le pasó. Estaba realmente peligroso el currón. Increíble, una de las poles más lindas de mi carrera de por día. ¿Cómo fue la adaptación? Porque el piso fue cambiando drásticamente de lo que fue el principio del día, el principio del sábado, a esa vuelta clave. Improvisación pura. Hubo que estar muy fino para hacer una vuelta muy buena. Intentamos de que casi sea normal en ningún sector para poder hacer una vuelta ideal. Y en el mejor momento de la pista que fue sobre el final. ¿Cómo fue el cambio en esos minutos de la clasificación final, los últimos 10? Pensar y hablar con el equipo seguramente de cómo iba evolucionando la pista para ese momento. Para nosotros no hubo problema dirigir la goma. Fue problema para el primer grupo. Habíamos visto que goma Sleek sobre el final había sido más rápida. Así que bueno, aún más ligamente todo fue un poco malo. ¿Qué expectativa tenés ahora para lo que va a ser la carrera? A lo mejor. Tengo un buen auto, obviamente es una carrera, le puede pasar de todo. Luego trataremos de ganar y otros puntos de topear. Felicitaciones a Busy y gracias por pasar por Mundo Sport. Un agradecimiento del equipo. Ché, bien.